Por supuesto, hay una inmensa cantidad de informaciones en esta madrugada del martes 14 de julio, muchas de ellas vinculadas con el tema sanitario. Es ciertamente preocupante la situación de la pandemia en el continente, en la región, en nuestro país. Como todo el mundo sabe, Estados Unidos tiene una situación muy compleja, extremadamente compleja en el manejo del virus. Sin embargo, la información que hoy revelan los despachos internacionales es que en su conjunto, América Latina tiene ya más casos confirmados de coronavirus de los que tiene Estados Unidos. Y esto es gravísimo, gravísimo, porque no es... O sea, ya el solo hecho de que la cantidad de casos totales en América Latina sea superior a la de Estados Unidos es muy grave. Pero además tomen en cuenta lo siguiente, el registro de casos en Estados Unidos es de suponer que sea bastante más exacto, que sea bastante más preciso, porque allá se hace una mayor cantidad de pruebas. Y no estoy hablando de las pruebas rápidas chinas que desafortunadamente tienen un margen de error tan amplio. No, estoy hablando de la prueba PCR, de la prueba que se verifica no en sangre, sino con la exudación, una sofaringia, que es la prueba definitiva, que es la prueba más importante. Bueno, esa prueba se hace en Estados Unidos de manera mucho más extensa e intensa que en toda América Latina. A pesar de eso, a pesar de que se dable suponer entonces que hay en América Latina un subregistro muy importante, hoy amanece el día con que la cantidad de datos de casos confirmados en América Latina supera la cantidad de casos confirmados en Estados Unidos. Esto es muy grave. Y concretamente en nuestro país, bueno, la situación no deja de ser complicada. Ayer el parte que regularmente dan las autoridades del gobierno de Maduro nuevamente es indicador de que hay ciertamente pues una fase exponencial de la pandemia. El crecimiento del número de casos ya no es aritmético, ya es geométrico, es decir, no se suman, sino que se multiplican de día en día los casos. Y nos informa la señora Belsi Rodríguez, que funge como vicepresidenta, que la comisión que tienen ellos para el estudio y seguimiento del tema del coronavirus está estudiando la cuarentena radical absoluta, que llaman ellos, en el caso del Distrito Capital y Miranda, porque ahí están registrados en el caso del Distrito Capital casos de coronavirus en prácticamente todas las parroquias. Todo esto luce tremendamente contradictorio, por otro lado, con la decisión del gobierno de, y digo del gobierno porque desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado autonomía ni independencia en el manejo del proceso electoral. Por el contrario, la última expresión desafortunada, muy desafortunada, del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Rafael Simón Jiménez, a quien tuvimos, por cierto, en este espacio, entrevistado en este espacio. La última expresión que es sobre ese tema de la autonomía del Consejo Nacional Electoral es que ellos reciben las cosas más bien cocinadas ya desde la mesita. Y como todos sabemos, la fulana mesita tampoco tiene la sartén por el mango. Quien resuelve las cosas allí es el gobierno, el gobierno de Maduro en concreto. Bueno, decíamos el gobierno de Maduro, en medio de esta situación de crisis nacional, muy severa crisis nacional, de una pandemia que no está controlada en lo absoluto, por el contrario, que se multiplican día a día la cantidad de casos. Bueno, en esa situación se empeñan en mantener un proceso electoral convocado a trancas y barrancas que establece la inscripción de los nuevos votantes y la modificación de los registros en quienes se hayan mudado entre la última elección y la presente en apenas 13 días, del 13 de julio, desde el día de ayer hasta el día 26 de julio. Ojo con esto, porque incluso quienes tenemos muy severas aprehensiones con este proceso electoral, incluso quienes no crean viable la participación en el mismo, debemos inscribirnos. ¿Y saben por qué debemos inscribirnos? Porque si no nos inscribimos el registro electoral, ni siquiera nuestra abstención podría contar. Es decir, para que tu opinión en efecto se contabilice, bien sea participando o bien sea absteniéndote, tienes que ser un votante activo y para ser un votante activo tienes que estar inscrito. ¿Me explico? No es lo mismo tener derecho al voto y renunciar a él en acto de protesta, por ejemplo, que sencillamente estar inasistente de. Ahora, repito, son apenas 13 días para inscribir a una masa de jóvenes que cumplieron ya o están por cumplir antes de diciembre, 18 años. Yo lo dije ayer en la red social Twitter, lo repito ahora, con preocupación expreso, con preocupación reclamo que el régimen no está promoviendo el sufragio. No, lo que está haciendo es promover el contagio y eso nos puede llevar a todos a un naufragio y no es un asunto de rimas. No, es un asunto de seriedad institucional, porque si tú pones a una masa gigantesca de gente a concentrarse en pocos sitios durante pocos días, estás promoviendo la aglomeración y eso en plena fase expansiva de la pandemia es promover el contagio y eso a su vez es estar activamente trabajando para el naufragio de las mismas elecciones que ellos están convocando. ¿Entiendes? Y hasta ahí uno pudiera decir, ah bueno, pero si les explota la granada en la cara, es asunto de ellos, ¿no? Si les explota esa situación en la cara, es asunto de ellos. Y uno se acuerda de aquella torta, mega torta electoral del año 2000, el 28, el 28, el 28. Pero la gran diferencia entre aquella situación y esta es que lo que está en juego no es el prestigio institucional del CNE, ni la palabra de tal o cual rector, ni la capacidad organizativa del régimen. No, lo que está en peligro es la vida, la vida de la gente que vaya efectivamente, por ejemplo, a actualizar sus datos o la vida de los muchachos que vayan en efecto a inscribirse en unas condiciones sanitarias no adecuadas. Bueno, todo esto ocurre además en el marco de una violenta arremetida contra la libertad de expresión. De todas las noticias de la madrugada de hoy no hay ninguna más grave que la referida a la detención de Nickmer Evans. Nickmer Evans es un politólogo, es director de un portal de informaciones, el portal Punto Deporte, es una persona con reconocido activismo social y político, era militante chavista, activista chavista, luego pasa a formar parte de los sectores opositores que concretamente apoyan al presidente Guaidó. Y esto, esta parte del comentario quiero dirigírsela directamente, directamente a los señores, a las personas, a las damas y a los caballeros que tuvieron alguna vez alguna relación afectiva o orgánica, ideológica con el régimen madurista, con el régimen chavista. Alguien acá me pregunta ¿por qué está preso el señor Nickmer Evans? Bueno, sencillamente por la vitalidad del régimen, pues le están aplicando eso que llaman ellos la ley contra el odio. Nickmer Evans tuvo un cruce de tuit durante el fin de semana a propósito de el anuncio de un sujeto que es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, un señor llamado Fidel Madroñero. Entonces ese señor hizo el anuncio de que estaba, había dado positivo al COVID-19 y Nickmer Evans le envió un tuit diciéndole te deseo larga vida para que la justicia de los hombres pueda operar antes que la justicia divina. Eso fue considerado extrañamente una amenaza de muerte. Díganme ustedes qué amenaza de muerte empieza por decir te deseo larga vida. Bueno, pero voy al punto que quería destacar y dirigido específicamente a aquellas personas que alguna vez tuvieron alguna relación afectiva, emocional, romántica con el proyecto político chavista. Ustedes recuerdan cuando les hablaban paja de que en la Cuarta República la visite, el DIN, llegaba a las casas a medianoche y le aplicaban patadas en la puerta para hacer allanamientos. ¿Recuerdan eso? Bueno, yo se los puedo decir con propiedad porque yo soy hijo de un señor y de una señora que fueron presos políticos, fueron luchadores clandestinos, estuvieron en la lucha contra la penúltima dictadura, la penúltima dictadura en la de Marco Pérez Jiménez. Y también, por cierto, mi papá era dirigente sindical comunista y también tuvo que ver con los años de la violencia política en los tempranos 60. Así que yo sé lo que es, siendo niño, siendo bebé, yo sé lo que es un allanamiento. Bueno, vale, nada que les hayan contado ustedes se compara con lo que ocurre ahora. Antes dicen los cuentacuentos del chavismo que la ICIP y el DIN daban patadas en la puerta. ¿Tú sabes lo que hacen ahora? Ahora no es que patean la puerta. Ahora es que destruyen la pared de la casa. Eso se lo hicieron a Rubén González. Le pusieron unos aparatos allí, se los pegaron a un camión, arrancaron el camión y arrancaron la fachada de la casa. Eso es lo que hacen ahora y se meten a la casa y se meten a la casa y si no encuentran a la persona que están buscando, entonces agarran como rehenes a los familiares que estén allí. Ayer se presentaron desde tempranas horas de la mañana en la casa de Nick Merevans en el sector Los Cabobos de Caracas y no estaba Nick Merevans. Estaba su esposa, estaba su hijito, estaba su hermano, estaba una abuelita. Bueno, y esas personas fueron sometidas a un día completo de presión, de presión, de violencia psicológica para que se entregara Nick Merevans. Al final no se entregó, se fueron, se llevaron al abogado y se llevaron a un hermano de Nick Merevans y finalmente lo detuvieron. Cuando detienen a Nick Merevans, él de manera muy gallarda, graba un video, lo pueden buscar en las redes sociales, se pueden ubicar en mi cuenta arroba choto realba. Graba un video para que quede constancia de en qué manera está siendo detenido. Este, para que quede constancia, por cierto, además de que esté en perfecto estado de salud, perfecto estado de salud, de que no tiene ninguna tendencia suicida y nada por el estilo. Este, y se produce la entrega de él al cuerpo policial que lo fue requerido. Pero repito, quiero destacar ante la atención, sobre todo de las personas que alguna vez fueron simpatizantes del chavismo, de la diferencia inmensa que hay entre la actuación de los cuerpos policiales en el pasado, en lo que estos tipos llaman la Cuarta República y yo llamo la Venezuela democrática, entre eso que por supuesto hubo excesos policiales, por supuesto hubo atropellos, por supuesto hubo violación de los derechos humanos, pero nunca, como ahora, nunca, esa costumbre mafiosa, pandillera, de estar agarrando a los familiares como rehenes hasta que la persona se entregue. Bueno, vale, hubo un caso de un alcalde de Mérida que lo fueron a buscar, no encontraron al alcalde del vigía, se llevaron preso al hijo y el hijo pasó casi un año preso en el Sevin, sin cargo, sin nada, sin juez, sin tribunal, sin nada. Simplemente era un rehén de la pandilla. ¿Me entiendes? Bueno, esas cosas ocurren hoy y para eso no hay fiscalía, para eso no hay defensoría del pueblo, para eso no hay tribunal supremo de justicia, para eso no hay nada. En esa situación, a ese escarnio han sometido la constitución, estos sujetos. Y yo quiero además ser en eso enfático. Lo que están pateando estos tipos, no es el Estado de Derecho burgués, no chicos, lo que están pateando estos tipos es la constitución de 1999. Son las instituciones nacidas de esa constitución, ¿ves? Lo que están pateando es supuestamente su propia obra, porque estos tipos no creen en leyes. Estos tipos no están, ni aún en las que ellos mismos han promovido. Esto es puro pretexto para ejercer un control brutal sobre la población que ellos saben que no lo quiere. Esa es la respuesta del miedo ante el rechazo mayoritario. Tengamos eso en cuenta. Nuestra palabra es solidaridad. Repito, Anigma de Iván. ¡Vamos!